Soy docente investigador y actualmente lidero el proyecto que busca aplicar realidad virtual para la terapia de los niños que sufren de encefalopatía epilética. Cuando inició la pandemia no pensamos que sería tan complicado. La conectividad en casa solo alcanza para tres personas, pero con grandes dificultades. Ningún operador podía darnos una solución porque vivimos en un lugar donde no llega a mayores velocidades de internet. Esto complicaba mucho mi trabajo porque yo no podía conectarme las mañanas sin afectar al resto de mi familia. Luego que había pensado en darme por vencida y empezar a trabajar en horarios tarde-noche, llegó a la solución. Yo agradezco mucho a la universidad que se haya preocupado por facilitarnos el acceso a internet. Gracias a ello yo ya puedo trabajar durante las mañanas. Antes era impensable que yo me conecte durante el día sin afectar al resto de mi familia con la conectividad. Estoy más tranquila, tengo ahora reuniones más periódicas con pares extranjeros y el proyecto va bien en forma gracias a que seguimos con mi vento semanalmente. Mi nombre es Giovanna Zunio Cortés, trabajo en la oficina de acreditación. Mi labor consiste en coordinar con las escuelas profesionales, brindándoles asesorías, capacitaciones para que logren la acreditación. Desde que inició la pandemia, la oficina de acreditación ha seguido trabajando, hemos venido realizando el trabajo remoto. En mi caso, con muchas dificultades porque por el lugar donde yo vivo, la señal es muy baja. Hay días de que he dejado archivos descargando de un día para otro y ni así. Sí, me he comprado una antena para recesionar mejor la señal, pero tampoco. En verdad que ha sido muy estresante. Me han brindado un modem en el cual me ha facilitado un montón mi trabajo. Ahora sí puedo subir archivos en simultáneo, subir fotos, crear salas. No tengo ningún problema. En verdad que sí, muy agradecida con la gestión porque ha facilitado un montón el trabajo que vengo realizando. El trabajo de control remoto lo he venido haciendo con mi carrera en mi casa. Entonces me era un poco dificultoso trabajar con esta información. He sido beneficiado con un modem que me ha otorgado la universidad. He mejorado mi conectividad. A pesar de la crisis que hemos vivido, hemos ido trabajando gracias a la conectividad que me ha dado la universidad. ¡Gracias!